Mariano Fernández, Presidente de Cansay. Hoy estamos inaugurando nuevas instalaciones de servicios postventa. Este es nuestro nuevo centro de servicios postventa. Son 5.000 metros cuadrados en pleno barrio de Caballito. Tenemos instalaciones de chapa y pintura también. Y sumado a las distintas locaciones que tenemos en Capital Federal, toda la operación de Cansay en términos de ventas y postventas que estamos totalizando 17.000 metros cuadrados. Con lo cual, dentro del barrio de la Capital Federal, tenemos un punto de contacto con nuestros clientes a escasos minutos de cualquier lugar dentro de la ciudad autónoma de Cansay. ¿Y cuál es el tratamiento al cliente? ¿El cliente deja el auto o tal vez ustedes lo pasen a retirar? ¿Cómo es la operatoria? Es un buen punto el que vos estás mencionando. Hace 5 años, 6 años, diría como máximo 7, la mayoría de los clientes venían, dejaban su auto para revisar el servicio de mantenimiento programado y luego volvían, en el mejor de los casos, al otro día y lo retiraban. Desde que nosotros pusimos en marcha el servicio de mantenimiento express, cada vez más, de manera gradual, pero firme, más clientes se fueron pasando a la alternativa de este servicio de mantenimiento express. Con lo cual, hoy te diría que de los 120 autos, 120 clientes que nosotros recibimos por día solamente en estas instalaciones de Cansay, el 80% de esos clientes, con lo cual estamos hablando de casi 100 personas, permanecen en nuestras instalaciones mientras nosotros realizamos el servicio de mantenimiento programado. También, haciendo una recorrida por la planta, hemos visto la cantidad de materiales que tienen ustedes, inclusive las cabinas de pintura, o sea, todo de primera calidad, que obviamente casi, casi se parece a lo que es una terminal. ¿Cómo es que ustedes cuantifican todo eso? Nosotros intentamos darle una propuesta integral de cara al cliente. Entendemos que tenemos que satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en términos de post-venta. Por eso, como vos recién señalabas, tenemos un piso completo dedicado a lo que es la operación de chapa y pintura. Ahí tenemos 15 puestos de trabajo, dos cabinas de pintura, una de esas dos cabinas de pintura que nos permite hacer trabajos de pintado con luz natural, cinco planos aspirantes, un laboratorio de colorimetría y una biblioteca técnica de consulta online. Obviamente, todo en función a los parámetros que fija Toyota para cada modelo que ustedes atienden o reparan. Sí, por supuesto, digamos, tan es así, lo que vos decís, que recientemente fuimos designados por Toyota Argentina como el único concesionario de la red de Toyota a nivel nacional para poder atender en términos de servicio de chapa y pintura a los vehículos de Lexus. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Evidentemente ha sido un edificio de primera calidad que seguramente cumple con los parámetros bastante exigentes de Toyota. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir nuestras actividades. Gracias. 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 Gracias.